Bueno, llevo un tiempo sin subir vídeos y quería subir uno. En este vídeo no vamos a restaurar nada, solamente voy a explicar que he estado restaurando una bicicleta antigua, la típica de varilla, y deciros más o menos lo que os puede costar restaurarla. Voy a intentar rescatar una foto de cómo me encontré esa bicicleta y cómo está actualmente, que todavía no la he terminado, pero bueno, he decidido hacer esta introducción con el fondo de estas bicicletas porque, bueno, como ya sabéis en mi canal, me averigüe una casita vieja y quería yo montar mi talla de bicicleta, pero es que resulta de que esto se me está yendo de las manos, porque se me ha llenado todo de bicicleta, ahí las veis, y resulta que una habitación pues ya la he llenado de bicicleta, así que esto es una locura. Me voy a hacer una estantería aquí en el hueco este, aquí voy a poner un pané para poder montar más bicicleta aquí en lo alto, pero bueno, eso ya más para adelante os lo iré explicando y lo veremos cómo lo hacemos. Bueno, vamos a lo importante. Esta es la bicicleta que estoy restaurando actualmente y, claro, no subió vídeo de esta bicicleta porque empecé el proyecto antes de que yo tuviera un canal de YouTube, así que nada, lo único que os puedo enseñar es lo que llevo actualmente y la foto que os voy a poner ahora a continuación en el estado en el que me dieron la bicicleta. Así es como está actualmente la bicicleta, así que nada, lo único que se ve más viejo es el manillar, que eso sería cuestión de mandárselo a alguien para que lo cromara de nuevo, no sé, pero es que llevo ya un dineral, gastado la bicicleta, arriba de 200 euros, así que para que os hagáis una idea de que esto barato no es, ¿eh? Mira, para empezar os voy a enseñar lo que es la pintura. La pintura es una pintura que me hicieron a medía porque esta pintura es la original de la bicicleta cuando era antiguamente, o sea, es una casa que se dedica a hacer pintura y yo encargué este color, que es el mismo que tenía la bicicleta, como he dicho. Le sacaron, no sé cómo se llama en verdad, pero con una máquina, le sacaron el color y me lo hicieron. Y es pintura de chapista, pintura buena, ¿eh? Aquí lo podéis ver. Y además que la pintura, que no se araña tan fácil, vamos, que es una pintura dura, que no es de esta... Ahora, estos son los botes de pintura que yo he utilizado, este es el color, originado de la bicicleta. Ellos fabrican la pintura y la meten en el bote de spray, para que lo sepáis. Pues cada bote vale 15 euros. Y para que os hagáis una idea, he gastado tres botes de pintura en la bicicleta. Claro, como tiene también los guardabarros, pues... La verdad es que he gastado bastante pintura. Pero antes de pintarla, con su color, hay que darle una imprimación. La imprimación es una normal y corriente. Y esto va a evitar el óxido, va a... en fin. La bicicleta hay que dejarla bien y todo, antes de pintar con... Con la imprimación. Claro, y aquí tengo el bote blanco, que este es de los botes que ya vienen... O sea, que este no es hecho. Este es de los botes que venden así... ¿Vosotros me entendéis? Bueno, pues el blanco este es el que he utilizado para la punta de los guardabarros. Y para dibujitos estos que suelen tener estas bicicletas. ¿Veis? Así que para detallitos, el detallito ese que traen las bicicletas. Bueno, en pintura, más o menos, más o menos, entre imprimación, los botes de verde y blanco, me he podido gastar en torno a los 50 euros. No habrá llegado a 45 euros, más o menos. Os quiero enseñar también el pedalier. El pedalier resulta de que esta bicicleta, como estaba en tan malas condiciones, prácticamente la he desmontado a soplete. Y una de las partes que yo destrocé, así bien dicho, fue cuando quité el pedalier que me cargué la rosca de aquí. Entonces, no tuve otra opción que montarle un cartucho. Y nada, el cartucho este, bueno, aquí tenemos esto que me costó 15,70, casi 16 euros. Venga, pues súmale a esos 45 euros 15,70. Vamos. Ya estamos metidos, sobrados en más de 50 euros. Que aparte también le puse la cadena nueva. Esta cadena es nueva. Y la cadena me costó en torno a los 11 euros. Y las llantas, pues claro, como lo habéis visto en la foto, pues estaban fatal. Estas son las llantas nuevas. Que por cierto, deciros que las llantas de freno de varilla, aquí tengo otra bicicleta de freno de varilla. Esta quizás sea un poquito más antigua que la que os he enseñado. Los frenos de varilla pinzan. O sea, que no pinzan por aquí, pinzan por la parte vertical. Bueno, aquí tengo una factura. Que fue cuando compré las piezas. Aquí vienen metidas las ruedas. Estas son las llantas nada más. Que me costaron 88 euros. O sea, que cada llanta me costó 44 euros. Y bueno, es que aquí en verdad está metido lo que es la cadena. Está metido lo que es el carrete. Las cubiertas, que las cubiertas son muy bonitas. Las cubiertas son así, tipo retro. Y bueno, por la factura en sí, asciende a 124 euros. 124 euros. Ahora súmale el farito este que he comprado por internet, que me ha costado 30 euros y 6 euros de gasto de envío. O sea, 36 euros el faro este que yo le llamo faro de coco. Pero bueno, si vosotros entendéis bien de esto, sabéis que es un faro rinder. Y bueno, está muy solicitado. Que por cierto, esta bicicleta que tengo aquí tiene otro faro rinder. Tenemos aquí esto que es la larrea de la corta. Que como podéis ver, tiene dos bombillas. Y bueno, pues yo estaba encaprichado en que a esa bicicleta le tenía yo que poner otro faro. Iría ahí. Así que, bueno. Este faro lo voy a restaurar. Le voy a pintar esto con su color original. Su color original, que sería ese gris. Y le sacaremos el pulío al cromado este. Y nada, ponedle una bombilla que le falta ahí. Y nada, lo que restaura el faro. Quitadle la pintura roja a esta. Dejadlo en el hierro. Vamos, en el hierro como está este. Así que... Yo os voy a dar mi opinión. Yo llevo a gastar en esta bicicleta ya más de 150 euros. Ha sido un capricho mío restaurarla, pero se me ha ido un poquito de las manos. Y resulta que la finalidad ha sido que me encontré una bicicleta prácticamente nueva. La pinta y es prácticamente nueva. Entonces, la opinión mía es que ha perdido un poquito la estética de la antigüedad. Me explico con esto. Que yo veo esta bicicleta y da más sensación de antigua. ¿Veis? Tiene su portamaleta, su piloto trasero. Lo que quiero decir con esto... Ah, su asiento de cuero antiguo. Que aquel asiento es provisional. Ese asiento no es de esa bicicleta. Ese asiento lo he puesto yo nomás que para probar la bicicleta. Para poderme montar en ella y pedalear. Pero yo a esa bicicleta les quiero poner este asiento. Un asiento como este. Y los he visto por internet y baratos no son. Están en torno a los 50 euros. De ahí para arriba he visto asientos hasta de ciento y pico euros. Pero bueno, le tengo que poner los puños. También le tengo que poner puños de estos retro. Y me falta a la bicicleta ponerle lo que es los frenos. ¿Veis que no tiene todavía las varillas? Bueno, esta parte sí se la he puesto. Pero le falta la... Bueno, aquí lo tenéis. Aquí tengo la caja con las piezas que le faltan. ¿Veis? Que más o menos las he pintado. Las varillas. ¿Veis? Que por eso se le suelen decir las bicicletas de varillas. Aquí tengo un kit de... De frenos de varillas. Y al fin. Hombre, tengo que decir que la bicicleta es bonita. Se está quedando muy bien. Pero lo que he querido explicar es que... Que resulta de que se queda tan bien, tan bien, tan bien. Que aparece una bicicleta nueva. Entonces pierde un poquito la estética esa de la antigüedad, como yo digo. A mí me gustan más las cosas que se le vea el paso del tiempo. Y esa bicicleta, pues... Yo le he tapado el paso del tiempo. Y es lo que a mí menos me gusta. A mí me gusta más una bicicleta como esta. Que se le ve el paso del tiempo. Yo, la verdad, que no tengo intención de vender esta bicicleta. No tengo intención porque es un capricho mío. Y como el otro que dice, pues las colecciono. Bueno, pero vamos a suponer que la voy a poner en venta. Yo le he echado un montón de horas a esta bicicleta. A pesar de lo material, mucho trabajo mecánico. Lo que es rodillo, engrasar, pintar, mucha mano de obra. Entonces, tú pones esta bicicleta que yo, menos de 300 euros, no pediría por ella. Y hay mucha gente que no te valora ese trabajo. Es lo que yo quiero decir con esto. Hombre, esa persona que esté encaprichada en una bicicleta sin restaurar. Y que entienda que esto tiene mucho trabajo. Pues posiblemente te lo pague. Pero vamos, tú pones esta bicicleta en 300 euros. Y la mayoría de la gente dice, coño, es que por 300 euros me compro una buena bicicleta nueva. A estrenar. Así que eso es lo que yo quería también explicar, ¿sabes? En este vídeo, pues claro, he querido explicar las consecuencias que tiene restaurar una bicicleta. Eso es como el que se dedica a restaurar un coche. El que se dedica a restaurar una moto. Que cuesta mucho dinero. O sea que tiene que echar sus números. Porque si tiene pensado el día de mañana venderlo, pues posiblemente haya gente que no le valore ese trabajo. Es una opinión que yo doy, mía, ¿sabes? Os voy a enseñar un poquito las bicicletas que tengo aquí. Este es el cuarto que os he enseñado antes. Y bueno, ahora las últimas bicicletas que me han entrado son estas dos. Bueno, estas tres en verdad, pero vamos, eso todavía no es una bicicleta. Pues estamos hablando de la Orbea BMX Campeona. O sea, una bicicleta que tiene en su tiempo. Fueron de las primeras BMX que salieron en aquellas épocas. Y el montón de bicicletas que tengo ahí también. Que tengo aquí una torró chiquitita. De paseo. Que esa la había restaurada para mi niña. Tengo aquí una BH también de paseo, de mujer. Tengo ahí una motoreta. Una bicicleta de montaña. Y bueno, ahí veis que le falta un arcillín. Que es el arcillín que tiene la otra bicicleta de varilla. Son dos bicicletas de paseo también. Una BH y una Orbea. Y como veis, pues tengo aquí como en esta habitación un hueco. Un hueco que quiero hacer aquí en una estantería. O sea, como hacer otra planta aquí. Además, yo lo tengo aquí marcado. Tengo aquí marcado que aquí iría un pané. Tengo que hacer una estructura de hierro. Y a ver si puedo montar más bicicletas aquí arriba. Que veis que tengo sitio de sobra para montar más bicicletas aquí en lo alto. Bueno, este vídeo era más que nada para explicar los proyectos que tengo en mente. Y bueno, ya subiré en el próximo vídeo la restauración de este faro. Y nada. A ver poquito a poco si vamos poniendo las bicicletas en condiciones. Y nada, como yo sé que hay gente que le gusta este mundillo. Pues por eso subo yo estos vídeos. Y nada, a ver si organizo un poquito el taller de bicicletas. El taller me refiero a la habitación de al lado. Que como ya subí en vídeos anteriores una casa que compré vieja. Pues una de mis ilusiones era montar un taller de bicicletas. Que más o menos lo estoy logrando. Bueno, ahí hay esconchones y cosas todavía que hay que reparar. Pero bueno, gran parte de la casa ya la he arreglado. El salón está prácticamente arreglado, pintado. Tengo ahí mis besitas, mis cositas. Y bueno, dije en vídeos anteriores que en esta casa iba a hacer varios proyectos. Y el mayor proyecto que iba a hacer sería la restauración de las bicicletas. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y ya está. A ver las cosas que se nos ocurren. De momento pues sería restaurar faros. Y lo siguiente que tendrían proyectos sería arreglar estas bicicletas, las BMX. Y ya está. Y poquito a poco pues vamos haciendo cositas y nos vamos entreteniendo. Porque la finalidad es esto, entretenernos y ya está. Que yo tampoco es que utilice esto como un negocio. Esto es que a mí me gusta restaurar las bicicletas. Ya he dicho que yo aquella bicicleta pues no la vendería. Igual que tampoco vendería esta. Simplemente que las colecciono y lo único que me hace falta sería una nave grandísima para poder exponerla. Que eso sería lo suyo. Pero bueno, tenemos que conformarnos con lo que tenemos y ya está. Bueno, venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.